Hola chicos, bienvenidos a mi canal Clau.com En este video te voy a contar toda mi experiencia ingresando a Chile Los requisitos sanitarios contados en primera persona Porque ya estoy acá, en Santiago de Chile Así que te lo voy a contar todo Chiquillos, estamos pero full Llegamos al aeropuerto hace unos 20 minutos, media hora Estamos llegando chiquillos, no queda nada En 10 minutos aterrizamos Llegamos al Chile, estamos en el aeropuerto Vamos a hacer todos los trámites para poder ingresar Vamos a encontrar con nuestra familia Ay, que pasión Sí chiquillos, llegué a Chile Estoy contenta, feliz Estoy compartiendo con mi familia, con mis amigos Hace una semana Pero full, full llena de actividades Porque uno viene a Chile, viene a hacer trámites Uno viene, o sea, viene obviamente a visitar a los suyos Pero también hay un montón de papeleos Hay un montón de trámites que uno siempre tiene pendientes No sé, va al médico Un montón de cosas que allá en Estados Unidos es más caro Así que si no lo sabían, las medicinas son súper caras Así que uno aprovecha aquí de ir a aprovechar todos los precios también Que te ofrece Chile Así que bueno, pero yendo al grano Yo ingresé a Chile el sábado 11 de diciembre A las 9 y media de la mañana aterrizó el avión Y yo me tardé una hora en el aeropuerto En hacer todo el papeleo Incluyendo todo lo de los requisitos sanitarios Y lo del SAT Incluso policía O sea, realmente que fue expedito Y había un montón de cubículos Como que te recibían muchos, muchos Muchos asistentes Muchas personas Que trabajaban en el aeropuerto Para tomar todos tus datos Corroborar que hayas hecho la declaración jurada Que tengas el pase de movilidad Y que tuvieras el test del COVID Esos tres requisitos Había gente que los estaba como recepcionando Una chica me ayudó Me recepcionó todo Y entonces ella te pasa un papelito Para que tú vayas a hacerte el test PCR Y lo del test PCR también Fue súper rápido Hay unas máquinas también Donde tú puedes hacer el check-in Antes de pasar al laboratorio Y ahí tienes que ingresar el número de root O de pasaporte Dependiendo qué documento utilizaste Para hacer la validación de las vacunas En el aeropuerto estuvo todo impecable No tengo nada que quejarme Ahora Previo a la llegada Algunos tips importantes Que no les mencioné en los otros videos Primero que En diciembre Cambió la plataforma De mevacuno.cl Ligeramente Lo que hizo mucho más amigable Poder subir las vacunas Lo que hizo mucho más expedito también La validación de las vacunas Súper importante este detalle Si tú eres chileno Y vas a crear un usuario Para validar tus vacunas Usa tu cédula de identidad Aunque esté vencida Da lo mismo Tú tienes que usar tu root No uses el pasaporte ¿Por qué? Porque yo cometí el error De usar el pasaporte para mi hija Porque su carnet de identidad está vencido Yo lo tenía hace mucho tiempo Grave error Porque ni siquiera te piden El carnet de identidad O si te lo piden Realmente No es importante Que esté vigente Porque es el root No es el carnet ¿Ok? Entonces usa el root Porque si usas el pasaporte Al momento de sacar La declaración jurada Te va a pedir El seguro de 30 mil dólares Porque No sé Por algún motivo Que creo que es un error O alguna falla del sistema Ahí se cayeron realmente En toda la plataforma De validación De vacunas Y todo este tema Porque a mi hija Siendo chilena Como yo le creí de la cuenta Con pasaporte La consideraban después Como extranjera Mi papá llamó por teléfono Porque yo estaba acá En Estados Unidos Porque yo quería sacar La declaración jurada Y como yo no tenía seguro Me la rechazaba Me la rechazaba Y yo estaba así Nooo Ese día yo tenía el vuelo El día 10 de diciembre Le digo Papá por favor Llama Mi papá llama Y me dice Mira Me explicaron Que si tú hiciste la cuenta Con pasaporte Aunque sea chileno Lo toman como extranjero Así que van a tener Que gastar platita Y yo me gasté Afortunadamente Mi hermano Muy busquilla Y encontró un seguro Como por 17 mil pesos Un seguro Que cubría una semana Porque lo mínimo Que había cubrido Un seguro Es una semana Así que ese es un tip Súper importante Un súper dato Chileno Siempre usé Su cédula de identidad Para todos estos trámites De validación De vacunas Y de requisitos sanitarios ¿Ok? El test Demora en que te lo hagan Muy poquito Un par de minutos O cinco minutos No más que eso Me dolió A mí me dolió Porque en Estados Unidos Como que no te meten Tan adentro del cotonito Y aquí Por la boca Y también por la nariz Y ya está adentro Así como una aguja No, ya ahí estuvo Un poquito Como incómodo Pero ya Nada Si un pelo de la cola Si tú quieres llegar A Chile Es como que Está lo mismo Tiempo que se demoró En salir El resultado Yo me tomé el test Como a las diez de la mañana Y a las ocho de la noche Del mismo sábado Yo ya tenía El resultado negativo Importante también Tener en cuenta Que te va a llegar Un correo Que te va a decir Que tú tienes que hacer Una cuarentena De siete días Esa cuarentena De siete días Es para los que No vienen con Pase de movilidad Si tú vienes Con pase de movilidad Como lo hizo mi hija Y yo Que ambas veníamos Con el pase de movilidad La cuarentena Es hasta que Salga el resultado negativo Y a mí me salió A las ocho Ya Tú tienes que Con un número que te dan Ingresar A la página Del laboratorio Y estar corroborando Hasta que salga negativo Porque ellos te van Ellos no te notifican O si te notifican Se tardan un montón Otra cosa importante Es que Posterior a eso Tú tienes que hacer Un reporte Diario Por diez días Y yo de hecho Aún no estoy haciendo Ese reporte diario Y es como Yo les aconsejo Descargar la aplicación Yo les voy a dejar Aquí en la cajita De descripción La aplicación Para el reporte Porque eso Les ayuda a ustedes Como hacerlo más expedito ¿Ok? Yo voy poniendo Simplemente que La verdad Y es que no he tenido Síntomas afortunadamente Y tú respondes Varias preguntas De una encuesta Y ya está Lo envías Y ya está El reporte diario Es fácil Es rápido No te va a demorar Ni un minuto Acá te piden El pase de movilidad Para comer En restaurante No me lo han pedido Para ir a supermercados Ni en ningún otro lugar Pero sí cuando he querido Servirme algo Así como en un lugar En un café En un restaurante Ahí te lo piden Y te lo escanean Aquí prepárense Para hacer fila Para entrar a los lugares Porque hay aforo En muchos locales Son tres personas Dependiendo del tamaño Del lugar Y siempre 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 Se tienen que tomar La temperatura De la mano Y echarse al colgel Al entrar Así que eso no pasa En Estados Unidos Yo sé que en New York Están establecidas Algunas normas Sanitarias Más exigentes Yo cuando estuve allá También me pidieron Mis vacunas Y todo Pero yo donde vivo En Virginia No te piden nada Tú entras Como a Pedro Por su casa Incluso hay gente Que a veces No usa mucho La mascarilla Pero acá Está más exigente Bueno chicos Espero que les haya servido Esta información Espero que les haya gustado El video De repente me animo Y hago un live Estos días Me gustaría que ustedes Dejaran aquí En sus comentarios Que les gustaría conocer Que dudas tienen Bueno me han dejado Un montón de dudas Y yo estoy feliz De responderlas De poder ayudarlos Me pueden escribir También a mi Instagram Suscríbanse Denle like Porque me ayuda A que sea más rotativo El video A que crezca mi canal Y compartan Eso chiquillos Les dejo un beso gigante Y nada Cuídense mucho Usen la mascarilla Que les vaya súper bien En su trámite Aquí en Inglésando Chile Y que puedan hacer su viaje Y que todo sea exitoso Chau